Mientras el alto comisionado se encontraba reunido con el presidente Carlos Alvarado, este grupo de solicitantes de refugio nicaragüense protestaron pidiendo hablar con el funcionario para exponer, según ellos, la verdadera situación que se encuentran decenas de compatriotas. ¿Por qué no lo llevaron a San José? ¿Por qué no lo llevaron a las calles? A demostrarles cómo los refugiados están en las calles. No tienen dónde dormir, no tienen qué comer, no tienen cómo protegerse del frío. No tienen herramientas para sobrevivir en este país tan caro. Sabemos de que las instituciones del Estado y el mismo ACNUR Costa Rica no le han mostrado la veracidad de todo esto. La realidad se encuentra en las calles de San José, la realidad se encuentra en aquellos que de verdad sí necesitan una ayuda. El pasado 21 de enero, este mismo grupo de exiliados entregaron una carta al ACNUR Costa Rica. Bueno, yo vine porque estoy sin trabajo y tengo tres hijos menores. Ellos quieren estudiar, pero no sé si van a poder porque, digamos, para que estudien hay que tenerles para comprarles los uniformes, los cuadernos. O sea, son gastos y uno sin trabajo y uno necesita apoyo, digamos. Y por eso es que estoy acá este día. En el encuentro también se abordó con el presidente Alvarado temas de cómo la pandemia ha afectado en la atención de migrantes y personas en búsqueda de protección internacional que llegan a Costa Rica y anunciaron la firma de un convenio para otorgar 4.000 seguros médicos a solicitantes de refugio. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.